Fue formalmente instalada la Comisión Especial de Atención a Periodistas con la participación de las y los periodistas de la región centro. En este marco expusieron la necesidad de que se concreten resultados a favor de la causa con respeto a la diversidad de ideas. El presidente de esta comisión, Eloy Franklin, informó que este mismo ejercicio se llevará a cabo en el resto de las regiones con la certeza de que el trabajo será constante y siempre con el consenso del gremio. Para garantizar la colaboración de los trabajos fue firmado el convenio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de San Luis Potosí. Luego de la celebración de las asambleas organizativas en los más de 20 municipios con población de este sector, en breve se tendrá lista la convocatoria para llevar a cabo la consulta en los temas electorales, educativos, de salud, seguridad y desarrollo económico, entre otros. Así lo informó Bernarda Reyes, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Por otra parte, la Comisión del Agua aprobó exhortar al director de la Comisión Estatal del Agua y al director del Interapas para que presenten un informe detallado de los trabajos realizados para eliminar la presencia de lirio acuático en la presa San José, informó su presidenta Dolores Elisa García. Este 6 de junio el recinto legislativo cumple 32 años de haber sido declarado como tal. Desde entonces, el Poder Legislativo cuenta con un edificio funcional donde se dirimen algunas de las decisiones más importantes para el desarrollo integral del Estado. Los detalles de todo esto y más, congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, ¡legislamos juntos!